Como Rodrigo Arrieta Pacheco de 40 años de edad, soldado profesional, fue identificado el hombre que murió en un accidente de tránsito llegando al río negro Santander. De acuerdo a información suministrada, Arrieta Pacheco vivía en el municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar y era natural el corregimiento de Aguas Blancas. El mencionado supuestamente iba a hacerse unos exámenes, pero llegando al río negro fue que sufrió el accidente de tránsito al perder el control de una moto donde finalmente pereció. La policía de tránsito de transporte llevó a cabo la inspección técnica al cadáver para trasladarlo al amor que el Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal a fin de la diligencia de necropsia. Su esposa hace dos años, el 11 de septiembre del año 2017, también perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se movilizaba en una motocicleta. El cuerpo de Rodrigo Arrieta Pacheco sería trasladado hasta el departamento del Cesar donde sus familiares le darían cristiana sepultura.